Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a hacer la partida final de Halo Wars 2, la beta. A ver, sé que me quedan 6 partidas, pero bueno, más o menos ya sé cómo funciona el juego, así que si el enemigo no se va, podré hacer una partida medianamente buena. Es el último día de la beta, así que tampoco tengo mucho más tiempo para jugar. Y ayer hice una partida que me duró 2 horas y no puedo estar tanto tiempo con una beta, o sea, espero que hoy no me pase lo mismo y que no dure 2 horas, por eso no he hecho más partidas. Así que aquí vamos con la última partida de la beta de Halo Wars 2. Y vamos a usar a Capitán Cutter, o Cater, o como se pronuncie, no lo sé. Da igual, vamos a jugar con Capitán Cutter, lo voy a llamar yo así. Esperando a los jugadores. Capitán Cutter, lo voy a llamar a Capitán Cutter, lo voy a llamar a Capitán Cutter. Capitán Cutter, lo voy a llamar a Capitán Cutter, lo voy a llamar a Capitán Cutter. Capitán Cutter y Arsenal. ¿Derrota por qué? ¿Por qué derrota por qué? Esperando a los jugadores. Bueno, a ver si esta vez sí que sí. A ver, generador. Generador. Plataforma. Plataforma. Y generador. Necesitamos un generador. Y cogiendo mierda de esta. Y vosotros también. Necesitamos un generador más. Necesitamos generadores urgentemente. Necesitamos a sacar a otro marine para hacer el trabajo sucio. Necesitamos una minibase. Voy a coger esto de aquí Que hay mucho Vamos a poner más suministros Generador avanzado Necesitamos una segunda base Esto no sé lo que hace pero bueno, lo hará Nueva base Puntos de mando Batallón reforzado Batallón reforzado Bueno, batalla reforzada Vamos a ir mejorando las cosas poco a poco Métete aquí que no sé qué hace Pero ahí estás bien Este está aquí A ver, no, metete en el cuartel, ¿qué hace fuera? Tú también en el cuartel Bueno, está cogiendo este Aquí vamos a poner Plataformas No, no, metete en el cuartel y tú métete de aquí que no sé lo que hace pero quédate aquí a vale esto es defensa supongo que hay por aquí disparar el juego bastante la beta como para no haber fijado en eso más enemiga destruida así es que ha sido un poco tonto de hacer eso vale vamos a mejorar esto y vamos a poner 2 de generador porque tenemos muchos recursos a ver torreta y estructura de vigilancia no momento eso es una gilipollez si a la derecha están nuestros compañeros es mejor todo de vigilancia aquí y torre de defensa aquí y aquí voy a poner aquí torre de vigilancia aquí torreta torreta y torreta y esto vamos a no aquí no puedo poner nada tenemos que ponerlo aquí aquí voy a poner generador generador torreta largo alcance y torreta de largo alcance no llegamos bueno de igual llegará en breves se han dado puntos de mando creo vamos a poner drones médicos que me gusta mucho ahora lo que no tenemos es suministros y energía nos sobra va a ser aleada destruida voy a tener que ayudarle al final que voy a poner aéreo y y vehículos esto tiene que mejorar y 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 Vamos aquí en el cuartel En el abuelo del arsenal Vamos a lanzar El jerome, el héroe Que no veo el número que necesitamos Es que no lo veo A ver Ahora 500 Vamos a lanzarlo ahora Para tenerlo ya Y vamos a ir mejorando El ejército Y que en principio esto Esto afecta a la torreta Así que, y esto que es Que ha sido eso No lo sé No sé que ha sido eso Bueno Secuestro Secuestro a vehículos Bueno, necesitamos que tenga Poder, así que vamos a hacer Y vamos a reforzar las torretas Plataforma no Vale Estos son los cuarteles Mejora del ejército De infantería Yo no sé si esto Incluye los Los marines No sé si los incluye Porque aquí hay Hellbringers Cyclops Y francotirador Pero que le pasa a esa base Que está todo el rato ahí Que si se destruye Que si no Reforzar Bueno, supongo que está en la cola Eso estaba mejor bien Puesto en el Hollow Wars El primero Tenemos muchos suministros Podemos hacer un montón de cosas Podemos mejorar incluso Esta base también Vale, tenemos que hacer esto Equipa el láser Spartan Sí, esto es muy bueno Otra vez ha salido ese rayo Que no sé qué es Aumenta la velocidad de construcción De unidades Bueno, esto lo haremos después Vamos primero por reforzar ¿Cómo que están en peligro? Buah, es que ¿Cuán coño han creado esto? Ah, vale, que son Warthogs Es verdad ¿Y los Warthogs cómo se crean? Ah, son vehículos Vale, sí, son vehículos Seguimos mejorando la base La defensa de la base es lo principal A ver, aquí en principio no hay nada que hacer ya Se puede mejorar esto Pero es que no creo que use esto Puede liberar No sé qué es eso Puede liberar El jugador aliado se ha desconectado ¿Por qué? Pues lo llevamos, claro Para ganar Para ganar Lo llevamos, claro 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a mejorar... ...todo... ...todo lo que podamos... Vamos a poner... ...un... ...bueno... ...yo creo que no hay problema... ...puedes atacar eh... ...si eso... ...bueno no... ...si es que ya atacan y además... ...es que se van a destrozar enseguida... ...nos han destrozado... ...un tanque... ...que cabrones... ...y esto que es... ...seguirá en los vehículos de asistencia después de mí... ...¡Claro! Arreglan vehículos... ...no me acordaba... ...que eso es muy útil... ...voy a poner otro... ...y voy a mejorar los vehículos cuando... ...me dejen... ...y este... ...se va a quedar... ...aquí... ...Locating target... ...todiac here sir... ...vale... ...se quedan aquí... ...esta es muy buena unidad... ...sobre todo para la defensa... ...bueno... ...de momento vamos bien... ...vamos a mejorar el aire también... ...loco... ...loco... ...unidad... ...loco... ...unidad... ...este que se prepare... ...porque nos vamos a ir... ...atacar... ...están... ...están... ...reparando el vehículo... ...pues aquí ya más rápido... ...que lento va... ...vale... ...tenemos un punto... ...tenemos ese... ...ECDO... ...que es muy bueno... ...vale... ...ya tenemos los vehículos... ...al máximo... ...esto no lo hemos hecho... ...pensaba que sí... ...ya tenemos... ...el aéreo mejorado... ...al máximo... ...solo falta ya la infantería... ...pero es que en principio... ...no voy a usar... ...ahí... ...vale... ...vale... ...voy a poner... ...el antiaéreo... ...aquí... ...y otro antiaéreo... ...aquí... ...vale... ...ya tenemos ese... ...ECDO... ...los otros dos... ...se van a quedar aquí... Tú te vas con este a atacar. Y voy a coger otro Vulture. Esto está mejorado ya. Sí, ya está todo mejorado. Y ahora... No, no, falta un Vulture. Falta un Vulture un momento. No, no, falta un Vulture. Ahora vamos a atacar. Vamos a ir conquistando bases. Recibido y entendido. Tenemos fuerzas enemigos que se desplazan. ¡Colver! ¡Mierda, mierda! ¡Retirada, retirada! Han desplazado mi tanque. Es que vienen los dos juntos. Es que no voy a poder hacer nada. No veo... No veo... Que va. Si es que se... Se para el juego y todo. Espero poder defenderme. Han destrozado a este. ¡Uff! Vale, vamos a intentar defenderlo como sea. Aunque va a ser difícil. Bueno... Yo creo que me han ganado ya. Es que solo no puedo. Y encima si me atacan los dos a la vez... Pues ya... No tengo opción. No, es que no puedo hacer nada. Bueno... Aún así me he defendido una aliada bastante fuerte. No han destrozado una base. No me gusta nada. El enemigo ha destrozado una de nuestras construcciones. La base está bajo ataque. Es que si envío estos va a quedar la base súper desprotegida. Es que es justo me han atacado cuando iba a atacarles yo a ellos. Vale, ya tengo uno aquí que se va a poner a atacar. Necesito uno aquí en el cuartel. Y creo que el... Sí, el jerome me lo han quitado. Así que voy a hacer otro. Ok, hay otro ataque. A ver si lo pongo aquí. A ver si atacan. Me hacen aquí de parranda. No atacan. ¡Hala de mierda el cuartel! Sal de aquí, anda. Sal de aquí. Yo creo que lo puedo defender bien. De momento. Vale, pero qué es esto. Bueno, algo es algo. No, me van a ganar. Es que encima no me caben. Estoy bajo asaltamiento de la infraestructura. Nuestra base está bajo ataque. El Comandante de Power, listo. Es que no soy el mejor ni mucho menos jugando este tipo de juegos. De estrategia a tiempo real. Pero yo creo que si no se hubiese ido mi compañero... Podríamos haber hecho algo. Es que así... No puedo, o sea... Encima no jodas que me han capturado un Vulture. Allá lo que faltaba. Mira. ¿Qué más da? He perdido. Voy a llevarlo todo allí y ya está. A ver si puedo hacer algo. A ver si puedo hacer algo. A ver si puedo hacer algo. Bien. En el que 50,... Leila. No hay más. Lo que me da. Lo que heichalab…. ¿El? Tu poppedo. Tu me fui. No hay más. Venga va, ánimo soldados Que vosotros podéis Ah pues si que hacen estos Con lanzacohetes y todo Es que me vienen los dos Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada, nada Si vamos a tirar esto No podemos mejorarlo Pero bueno no pasa nada A ver que podemos hacer aquí de destrozo Bueno, algo ha hecho No mucho, pero bueno Que va, si ya está Si es que ya no tengo unidades Si, ahora es mirar Hasta que me destruyan Básicamente Puedo alargarlo un poco Voy a alargarlo tontamente Me está haciendo la competencia de curación Tengo esto Esto va bien realmente Porque tiene un alcance muy bueno Pero bueno Si es que Encima me vienen estos Es demasiado Ah, esto Es esto Vale, vale Los Pelicans Agarré un área No sabía No sabía que era esto Hostia Pues es bueno Esto también Es más Si sé que es esto Lo pongo antes Ya queda poco Para perder Para que se acabe la partida Va, voy a hacer El último suspiro ¿Qué poder? Este Si no tengo Si es que Se ha destruido la base Antes Creo que no he hecho Ninguna partida En la que no se haya ido Nadie de la partida Siempre Siempre Se ha ido O mi compañero O uno del rival Y básicamente Ha sido Las que se han ido Mi compañero He perdido Y las que se ha ido A uno del rival He ganado Es lo único Que veo mal De De este juego O sea De este tipo de juegos Así que Bueno He hecho la mitad De las partidas Que te dejaban En la beta Que te dejaban 10 Así que Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós